La actitud de José Bretón es totalmente idéntica a la que ha prestado desde el primer momento. Le estoy haciendo ver en las contradicciones que pueden existir y en los informes, y José Bretón no va a cambiar ni una sola coma de sus declaraciones. Me ha manifestado que no va a salir de su boca ni confesiones de hechos que él no ha cometido jamás, y que por lo tanto que se atiene a las declaraciones que ha prestado con anterioridad. Le he dado los informes técnicos que tenemos hasta el presente momento, le he dicho que se los estudie muy bien y que ya prepararemos la declaración del 12, que es miércoles, a las cuatro y media de la tarde. ¡Gracias!